Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo, vamos a continuar este maravilloso juego, el mejor juego del año, ¿no? Lo tenemos aquí entre las manos Tengo sentimientos encontrados, ¿no? Entre el juego del año y el que no Pero nos habíamos quedado en esta maravillosa ciudad Y esa pirámide invertida, ¿qué hace ahí? ¿Cómo vamos a llegar a esa pirámide? Si está muy lejos, no pasa nada, tenemos aquí una cosa Ahí va para adentro, ahí va Aquí cabalgando en una especie de león de arena No sé cómo llamarlo Y con esto llegamos a un Tita Se llama Haxi Haxi, pues en vez de Taxi, Haxi, ¿no? Ay, Nintendo, ¿cómo eres? Ay, 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 ¿me caigo ya? Ah, pues me caigo, venga Guardando Vale, pues lo abro ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! Un nivel de hielo Templo subterráneo Vamos a ver Aquí tenemos mi sombrero mexicano A ver Ahí Con cuidado hay que andar con esto, ¿eh? Ay, me caigo, me caigo Es que los niveles de hielo Por una parte me gustan Pero por otra les tengo mucha rabia Porque siempre me pasa igual Y Mario ya es un personaje que ya se resbala Ya él solo Pues encima Ay, corre, 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 corre No, no, no tengo tanta Ay, hay que andar con mucho cuidado Vale, a ver Esto resbala mucho Vale, ¡Oh! ¡Goomba! No he poseído nunca ninguno Ahí está Y este, ¿qué hace? Saltar ¡No te resbalas! ¡Oh! Joder, antes lo digo Vale Pero lo que tengo que hacer es Así Vale, conseguimos eso Y con este saltamos Ahí está Vale Como ya hemos conseguido eso Ahora tendremos que ir aquí Vale, o sea Los jumpan No No esto No No se resbalan ¿Oh? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Mierda Ahí está Venga, venid ahora No venís, ¿eh? Cago en la leche Merche No, a ver Van muriendo poco a poco Claro, como no van saltando Ay, madre Mierda Me ha vuelto a dar Bueno, no pasa nada, ¿eh? Ahora aquí Lo dejo Y ya con Mario y aquí hacemos de todo ¿Gumpa no va a venir? No, que te caes No te suicides La vida es hermosa ¡No! Caíme Tengo pasta, ¿eh? El tío gelito De Nintendo ¡Uh! Qué temeridad Niveles de hielo Son bonitos Eso sí, ¿verdad? Y las pantallas de hielo Y... No sé Me gustan A mí me gustan No, 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 no No, 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 no Ya digo Esto es sobre todo Tener mucha paciencia Las monedas Las puedo dejar Me da igual Lo importante es Rescatar a la princesa Peach Tiki, 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 tiki Hay, avanza Qué guay, tío Está... No me he fijado Pero está... Está muy chulo, ¿eh? ¡Oh! Tenemos una luna ahí Una luna Vale, aquí ¿Qué habrá que hacer? Aquí... Habrá que poseer igual Al de abajo del... ¡Oh! Al de arriba Estaba claro que había que hacer algo Qué guay, tío Podemos coger como una torre aquí de peña De esta Qué guay A ver Cogemos siempre el de arriba del todo Vale, pues No, no me deja A ver ¿Por qué no me deja? Voy a investigar, eh Como seguramente tenga que volver aquí En algún otro momento Pero sí, está claro que tenemos que hacer algo con ese Yo creo que igual lo que tenemos que hacer, eh Ya lo haré, porque ya No lo voy a hacer Coger algún bug que esté ahí suelto Y no sé, igual se le puede fusionar con la torre Y hacer la torre más alta, porque si os habéis fijado Es un cachito de nada Por lo que no llegamos Vale 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 ¿Qué me quieres decir con esto, Nintendo? ¿Qué me quieres decir con esto? Vale, tengo que hacer que venga para aquí Que no lo pille Ahí está Bueno, esto era fácil Vale, no me deja ir más Vale, aquí viene otro Ahí Ahí está Antes de que me vuelva a resbalar Ahí no veo bien, no veo bien, no veo bien Ah, es Ah, me marea un poco Ahí está Ahí está Venga, va Bien Entiendo como un primer nivel esto, ¿no? O cómo va esto No lo entiendo Ahí bajamos A ver Vale, este jefe creo que sé cuál es O sea, le he visto en algún trailer ¿Esto qué es? Es un trailer más profundo Ah, igual Esto es ya Vale Creo que sé qué hay que hacer, ¿eh? O sea, ya estoy viendo aquí las cosas Creo que sé cómo va a ir esto Vale Primero le quitamos Ahí eso Vale Aquí lo que tenemos que hacer Ahora A ver Ahí está Venga, va Super jefe ¡Hoy va! ¿Los cohetes o las manos? A ver Sí Tiene pinta Mi anillo, ¿dónde está? Ah, mira la de él, el anillo Lo has robado tú ¿Qué más quisieras tú, hermoso? No No ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Maldita sea No Pupa ¿Cómo que pupa? Ahí está Lo poseemos Ahora habrá que darle aquí Mierda No Hay que darle puñetazo Así aprenderás Vale, ¿qué le queda? Bueno, se habrá todo el rato así, ¿no? Irá cambiando las mecánicas Uepa Vale, hay que fijarse mucho en las sombras Está guay, ¿eh? Está muy chulo el... A ver Ah, no llego Vale, hemos conseguido hoy un par de... Un poquito de vida Ahí está No Ahí está Hay que andar Porque yo creo que tiene como dos o tres aguantes, ¿eh? No tiene más O sea, la mano Y... Ay, y, 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 y... Oh, Mario ¿Qué? No 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 Como... Este, como me pillo una vez, me revienta, ¿eh? Vale 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 Que fijarse, ya digo, en la sombra Vale, ya está, ya está, ya está Mierda Ahí está Ya, te doy, te doy Ya está Ya está Catapum Puerdecillo Le habían robado el anillo Y... ¿Por qué le tengo que matar? ¿Dónde está? Ahí Dame Es muy divertido ¡Wahoo! Has conseguido una multiluna Vale ¿Y qué quieres cagar con ella? A la parrilla Os voy a hacer un pequeño spoiler del vídeo que vamos... No A ver, ¿cuándo voy a estar subiendo esto? Hoy es día 30 ¡Qué calor! Pero supongo que esto era precisamente lo que queríamos... Ah, vale, vale Ya hemos arreglado la movida, ¿no? Seguimos adelante Seguro que pronto alcanzaremos a Buser Vale Vamos 10 minutos solo ¿Tenemos suficiente energía y lunas? Lánzame al globo cuando quieras comprobarlo Vale Pues yo creo que sí, ¿no? Porque esta zona de aquí Aquí estoy ya cuando se nos desbloquea para seguir haciendo cosas Mmm... No tengo amigos aquí cerca Así que no vamos a usarlo Ya tienes... Vale Vale, ya me quedaré por la zona este investigando cosas Eh... He descubierto otra cosa O sea, ha habido un momento en el que me ha dado opción Farmeando me ha dado la opción Entre elegir dos mundos Uno u otro Y he elegido uno Se me ha desbloqueado ese Eh... ¿Quieres viajar a otro reino? O... Sí Y mirad Reino de las arenas Ah, vale Reino de las arenas Ah, vale Es que esto es lo que he hecho yo Esto es lo que he hecho yo Y pasa que lo he hecho antes Y me ha dado dos opciones O venir aquí al reino arbolado O ir otro un poquito más arriba Y... No sé, he cogido este porque... No sé Por este Da igual Como es totalmente aleatorio Ahí está Para arriba que nos vamos De tener que cambiar la ropa Porque ahora no le va a pegar Esa ropa no le pega Que digo Que usted hace el spoiler De un unboxing que... Yo creo que... Si no, yo lo habré subido ¿No? He subido ya esto ¿Dónde está? He subido ya el unboxing de esto No lo sé Yo creo que sí A ver ¿Dónde nos deparará el destino, no? Mientras estamos de camino Aprovechemos para repasar algunas cosas Consejo de viaje Salto de longitud Para cuando quieras saltar muy lejos O moverte más rápido que corriendo Solo tienes que correr Agacharte y saltar Harás un salto en longitud Para si estas cosas ya las sé Ya que el reino es volado A ver Al parecer hay un invernadero gigante Lleno de flores También dice algo de un famoso ramo de gala Vale Nos vamos a adentrar en una especie de bosque Creo que es el bosque ese, ¿no? Precioso, sí Jardín de vapor Qué guay Con mi sombrero mexicano Hace el jardín flotante Vale Vale, 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 vale ¿Qué tenemos por acá? No, no, no No he oído nada No oigo nada Por aquí no hay nada ¿No? No sé Ah, sí Vale Tuercas Son tuercas Las monedas típicas de aquí Vale Voy a seguir rodeando la zona esta de aquí Aquí no hay dinosaurios, ¿no? Le pegaría un dinosaurio aquí Ahí tenemos algo Vale Voy a seguir investigando la zona de esta de arriba No hay música Es todo ambiental No hay música Esas cajas de Uralita ¿Cómo se destruyen? Igual saltando desde aquí arriba Como me lo ponen tan alto Tiene pinta Bueno, ya que estoy aquí ¿No? Qué guay Qué guapo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una maceta Me ataque una maceta Oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ajá! Me han impulsado B para estirarte ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¿Somos una... No sé, una cebolla? ¿Qué somos? ¡Oh! ¡Mario! ¡Qué guay, tío! ¡Qué guapo, tío! Vale Así A ver Estoy investigando así un poco porque no sé ¿Qué es esto? Ahí está, vale, una luna Has conseguido una luna sobre el árbol más alto ¡Oh! ¡Hay muchas! ¡Qué guapo, tío! Este juego, a cada pantalla que voy a ir Es que me... no sé ¡Oh! Una esfinge de estas que te hacen acertijos Me interesa ¡Látigo cepa! ¡Ah, no! No me deja ¡Oh! Bueno, nos ponemos aquí ¡Márchate y no vuelvas! ¡Eh, tío! Ahora sí, ¿no? Saludos, viajero A ti y a tu sombrero ¿Qué tal si te dan los acertijos? Pongámoslos a prueba ¿Sabes qué quiere ese monstruo? Amigo ¿Solo es madera? ¡Uf! Pues no lo sé ¿Flores? ¿Por qué eres flores? ¡Hala! Vale, por aquí que tenemos Había que avanzar por aquí, sí o sí Creo que sí Vale ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está la cámara? Aquí Ahí Sacar foto Mover, girar, inclinar ¡Uuuh! ¡Qué guay! Ah, mira Le puedo poner aquí la imagen Que queramos ¡Qué guay, tío! Se ha encurrado este juego ¡Uf! ¡Oh! Hay música ahí Donde esté la música Es tuyo Vale, yo creo que aquí En este bosque Yo creo que hay poco más Bueno, aquí para comprar ropa Esto A ver, esto Tengo curiosidad ¿No les puedo poseer a estos? Pensaba que sí Son como regaderas Ya Para aquí no hay nada que hacer Compramos cositas Y tal Vale, pues nada Vamos a avanzar un poquillo más ¿Cuánto vamos de capítulo? 15 minutos Vamos a ver si llegamos A un poquillo más A ver ¿Qué tenemos que hacer por aquí? ¡Uhú! ¡Ay, ay, ay! Me quita vida el líquido ese ¡Ah! Vale Esto no sé qué habrá que hacer Eso tiene pinta Que se puede destruir ¡Oh, qué funky todo! Ahí está Inicio de la ruta de hierro Así Me tengo que cambiar la ropa, ¿eh? Ya en el siguiente capítulo Ya haré ¿A mí para qué se rompe? ¡Mierda! ¡Ah! Hay mucho Mejunge aquí ¿Hay mi sombrero? ¿Dónde está mi sombrero? Bueno, da igual No pasa nada ¡Ah! Vale, vale, vale Me lo ha quitado este ¡Ah! Vale, 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 vale Se traga en el sombrero Pues está bien saberlo, colega Porque si no me lo dices Ahí está Vale Eso es que va a volver a nacer Me entiendo que es eso ¡Uh, uh, uh, uh! Sí, sí, sí Me interesa Vaya, espera Que ahí Ese tiene potingue Me lo voy a comer Me lo iba a comer igual Ahí No sé, estoy llegando arriba Para saber más o menos Aquí Aquí tenemos esto Ahí está ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! Me encanta, tío Me Encanta Este Juego Es que es divertido Y no sé Los juegos suelen pecar siempre De De Sí, entretienen Pero no sé No te lo pasas bien No sé Tengo esa idea yo siempre Hay algunos juegos que sí Que están muy bien Que Eso Para parar el rato No sé Por aquí cosas ¡Oh! Dinero ¡Oh! 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 Me gusta la cebolla Mario cebolla Me gusta ¡Ay! Me gusta Mario cebolla ¡Ay! Ah, no Tengo que ir A hacer así Y eso ¿Para qué vale eso? Para hacer así Vale Unos niveles muy chulos, ¿eh? Bueno, todos los Mario Todos los Mario Son niveles muy chulos ¡Ah! ¡Qué guay, tío! Dame el corazón Dame el corazón Ladera de la montaña de hierro Vale Y aquí ya A ver A ver cómo me cargo A esta planta Ahí está Bueno No está siendo muy difícil Bueno, no puedes jugar a un Mario Pensando que va a ser difícil Eso para empezar A ver Esto Se rompe Vale Un robo de flores En el jardín flotante Vale ¿Qué es lo que vamos a hacer En el capítulo siguiente, no? Ya veamos 18 minutos Yo creo que va bastante bien Vamos bastante bien En la serie En general Porque me está gustando mucho Me está gustando Porque además Juego Avanzo en la historia Luego Entre capítulo y capítulo Pues voy haciendo yo a mi bola Voy farmeando Voy haciendo mis cosas Está muy bien Está muy chulo ¡Oh! ¡Buah! Ni en mis mejores sueños La música, tío La banda sonora es maravillosa Es Sencillamente maravillosa Y... No, que te caes He avanzado Me ha podido La energía me ha podido ¡Ay, madre! Vamos a dejarlo por aquí Así que nada Un abrazo muy fuerte Vamos a ver en el siguiente No sé si antes conseguir Amortizar un poco La caída que hemos tenido Y poco más ¿A alguien 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 no le gusta este juego? Pregunto En fin Que nos vemos Que me lío Un abrazo muy fuerte Nos vemos en el siguiente ¡Chao!